Una mente para recordar, es maravilloso tener un Dios en quien creer. Con ustedes, esto es confío en ti. Pues que la conozcan, por favor. ¿Qué más podría ser por ti? Te he amado con amor eterno, siempre he pensado en ti. Siempre he creído en ti, te he amado por tu nombre, siempre he querido salvarte. Te he amado desde siempre, siempre te amaré. ¿Qué dice? Te he amado desde siempre, entregar una gran familia, este mundo y su belleza y mi seña de amor. Puse a tu lado al mío, se te hicieron madurar. Pero tú ya no me miras, solo te dejas a mirar. He hecho saborear la paz. ¿Has sentido la alegría, la felicidad y el gozo de sentirme junto a ti? ¿Has olvidado de mí? ¿Has sudado de mi amor? ¿De mi poder y mi bondad? ¿Prefieres cerrar tus oídos ante mí? 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 ¿Prefieres cerrar tus oídos ante mí Sé que no es fácil seguir, pero ten en cuenta que Siempre confío en ti ¿Y cuánta gente tiene alguien que confíe en ustedes? Siempre confiado en ti Padres, madres, hermanos, hijos y esposas Él dice que por siempre Voy a ser en ti Muchísimas gracias Para el siguiente tema Gracias Gracias Gracias.